En este día cuando celebramos a San Juan María Villanel, el santo cura de Ars, felicitamos a todos los sacerdotes de nuestra diócesis, a los paroques, los vicarios parroquiales, los que prestan servicios en las distintas instituciones de nuestra diócesis. Es un día muy especial para orar por todos los sacerdotes. Tener un sacerdote entre nosotros en la comunidad es un gran regalo de Dios. Y con esta figura del santo cura de Ars, nosotros tomamos motivación, fervor, para seguir adelante en el cumplimiento de nuestra misión. Felicitaciones a todos los sacerdotes en este día. Y a los fieles les pido una oración muy especial en cada comunidad parroquial por sus sacerdotes, por su párroco. Una oración, una voz de aliento. Felicitarlos también en este día cuando celebramos a este gran santo patrono de los sacerdotes. Que el Señor nos bendiga y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.